¡Buenos días, amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Twitch, bienvenidísimos al stream. ¡Buenos días, mis niños preciosos! ¿No la puedo limpiar? ¿No la puedo? No, no puedo bañar, no tengo agua. A lengüetazo, a ver, a mí es que le da igual. También hueles, tú también hueles, hueles un poco a choto también tú, ¿eh? ¡Ay, no, que tiene mala insulina! ¡Que tiene mala insulina! Meona al fresco. Bueno, le da el aire y se mea. Pues estupendo, cambia los planes. Es que yo no entiendo, yo no sé para qué voto, si no me hacen caso. ¿Se puede ir la tormenta, por favor? Que deje de llover, es que me asustan a todos los niños. ¡Ay, el reto de los 100 bebés, así que desvaríe! A la niña le da igual. ¡Dala! ¡Oye, niño! No me tires la comida al suelo y te comes los guisantes, ¿eh? Me cago en la leche ya. Podemos ir a la latina. Escúchame, esta está para coger el stream violence. Crianza de los hijos. No. Relaciones. Cuidado de infantes. No. Gente, de verdad, no me acostumbro yo al nuevo esto, ¿eh? No me acostumbro yo al nuevo esto. Cariño, cotilleo, quejas, trivialidades. No. Más opciones, amistosa. Actividades. Jugar. Menos mal, ya he podido lavar el sobaquillo. Escúchame, Andrés. Deja de dormir, Andrés. Escúchame, me coso la seta, ¿eh? Vale, escúchame, amor. Yo que sé, un poquito de, ¿sabes? De insulina. Que va a tontis. Eso es. Vale, se va a bañar miércoles. Este está jugando con el peque, que está también feliz. Me debería plantear en un futurro, ¿vale? Hacer aquí otra planta para subir arriba y hacer otro baño, porque somos muchos niños ya. Movilidad, tres. Vale, Firulay. Escúchame, Firulay, gente, ha llegado al nivel tres. Vale, este niño ya puede crecer, ¿no? Andrés, por favor, levántate, tío. Andrés, levántate, Andrés. Dale, dale, dale el biberón, Andrés. Andrés, dale el biberón, Andrés. Dar de comer, biberón. No, no hace... Ay, Dios mío, necesito otro baño. Este está contento, aunque esté manchado. Ahora te baño, aunque te puedo bañar ya. O sea, creo que te puede bañar ella. Más opciones, bañar. A Rigoberto. Dafne está súper enfadada. ¿Por qué está enfadada Dafne? No lo entiendo. Quiero mimir. Ah, vale, pues venga. Cuézala que a dormir, anda. Acostar a Dani para dormir. Adad, Adad, ¿qué he dicho? No sé qué he dicho. Esmele el pañal, anda. Vale, aquí estamos todos metidos en el baño, ¿no? Todos aquí. La madre se mea. La madre se mea. A mí me está saliendo canas, eh, cita. Me está saliendo canas. Es que se va a comer al bebé. Vale, mira, dale un biberón. Y tú... Irina va a petar como patata. Este juego es una mierda, este juego es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Irina va a petar como patata, ¿eh? La cosa es que Mary no nos podemos casar. Es el rollo, no nos podemos casar. Entonces, tiene el baño más tráfico que el metro de Madrid en hora punta. Tío, ¿puedes parar ya? ¿Puedes parar? ¿Puedes parar de mirar en ver chichi? Sí, échate una selfie. Aquí, lleno de mierda, pero sexy. Lleno de mierda, no te hagas un selfie, por favor. Así, ¿no, gente? Así, ¿no? Escúchame. I'm sexy. I know it. I'm sexy. I now huele. ¿Sabe? Porque esto ya huele, 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 ¿eh? A ver. La cosa es que yo a esta señora la puse en autónoma, pero esta señora hace lo que le sale del higo chumbo. Esta estia verdani está haciendo ahí hecho deporte. Toma chumé. Huelo a hombre. Sí, sí, sí. Con el MC Command Center, ¿y cómo pongo eso, Gemma? Porque me va a petar la patata, ¿eh? Es que ya de verdad estoy más seca. Vale, aquí. A lo mejor va de aquí. MC Command Center. ¿Población? ¿Embarazo? ¿Familia? ¿En cuál? Porque me va a petar ya, ¿eh? Dos detalles importantes. Primero, mete otro baño ya. Y segundo, haz que los adolescentes hagan los proyectos escolares que tienen inventados y subidas la nota. ¿Y cuándo es cuando mato a Irina? ¿Dónde está esto? ¿Qué me da, eh? Soy aquella niña de la escuela. Me tenso ya, eh. Me tenso, gente. Me tenso. Ajuste de dinero. ¿Y eso dónde está? ¿Y eso dónde está? Ajuste de dinero, ¿dónde está eso? Aquí. Manutención de los hijos. ¿Cómo que uno? ¿Cuánto ponemos aquí? Ponemos mil. O ponemos quinientos. A ver cuánto es. ¿Cuánto ponemos? A lo mejor es mucho, ¿no? Vamos a poner quinientos. A ver cuánto es. Ahí está. ¿Le puedo pedir dinero? ¡Dame dinero! A ver, espérate un momento. ¿Y si llamo al padre? ¿Me pondrá algo? No. A ver, vamos a intentar cuidarnos un poco porque Irina está un poco en la mierda, ¿vale? Eh, hazte una ducha, hazte un baño. Anda. ¿Firulay? ¿Qué le pasa a Firulay? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a Firulay? ¿Puedes llevar tu a Firulay al médico? Ir al doctor. No, tú no. Pero Firulay no puede ir al médico. Pero Firulay no puede ir al médico. A ver la nena. ¿Más opciones? ¿Qué le pasa a Firulay? Ah, no, espérate. No puedo, creo que no puedo. Sí, no pasa nada. ¡Diez mil por cada bebé! Nada, no pasa nada. ¡No pasa nada! Para llevar a un niño a un médico, ponlele el niño preciosa... A un niño, al médico. Es que está dormido. Mejor es por eso. Irina ha crecido. ¡Ay, que me he hecho vieja! ¡Ay, que me he hecho vieja! Aquí, perdón. Con Irina. Pero, pero, pero... Pero muchacha, coge al niño. Pero muchacha, coge al niño, coge al niño. Y se vaya sola al pediatra a llevar al niño sin el niño. Tu papo ahí, Irina, tía. Hasta que te sales, ¿eh? Pero Irina, hija. Irina, hija y el niño. Vamos a ver, ¿eh? Escúchame. Escúchame. Compréndelo. Está imposible nuestro amor. ¿Dónde va la niña? La niña va a dormir. La niña ya es independiente, ya, ¿eh? Venga. Vamos a ver. Vente para acá. No estés triste. Cállate. Ven aquí. Por favor, vamos a ver. ¿Puedes hacer algo de cosa de...? Ah, sí. Yo quiero vacunarle. Ay, sí. Ay, sí. Ay, espérate. Alexia, el mod de... Enfermedades reales de adepindingo. Índico. Índico. Adepíndico. Adep... Gente que no me sale. El nombre no me sale. Es que no me sale el nombre. A ver, tú estás mal. ¿Tú puedes hacer algo de vampiro? No sale. Adempingo. No me sale. Con él se lo buscas en su Patreon y tienes enfermedades reales. Obviamente lo puedes poner tú. Si quieres poner reales, puedes poner enfermedades reales. Y si no quieres que tengan enfermedades reales, puedes quitar ese módulo, que es opcional, ¿eh? Índico, claro, que es el color azul, pero no me sale. No se me queda la palabra. No se me queda. Vale. Sao, hostiao. Irina, ¿se puede ser algo que te pasa? No se me queda. No se me queda. Irina, corre Que estrés, se me muere Ese dolor de cabeza, eso es de un aneurisma ¿Cómo se me muera? ¿Cómo se me muera? Verás, gente, se me muere la Irina Se me muere la Irina, que nos vamos de furera Se me muera el furera nos vamos No puede ser, la Matriaca se me muere Gente, por favor, recemos, gente, recemos Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Que le ha reventado un aneurisma Normal Pero ¿cómo no le va a reventar un aneurisma? Si me va a dar aneurisma Hasta a mí Está lleno de mierda Te huele el sobaco, cosa mala, ¿eh? Otra vez, otra aneurisma Allá van dos Me falta un niño Ay, pobrecico Pobretico Pobretico mío Irina, ¿cómo estás? Irina, se me muere Espero que salga bien la operación, ¿eh? Espero que salga bien la operación Si no estamos muertos Eso es verdad, ¿eh? De los creadores de aspirar la aspiradora Deja de bañarte en la bañera Vale, a ver, uno por uno Tú tienes hambre y estás llena de mierda Hueles, hueles a mono Está vacilón Normal Miércoles Yo sé que estás estresada Yo lo sé, mi amor, ¿eh? Yo lo sé Yo sé que está estresada Pero es que no, ¿eh? ¿Por qué te dejas elegir a tantas personas? ¿Cómo a tantas personas, mi amor? ¿A qué te refieres con eso? Si se te muere la matiarca Te quedas con miércoles Como matiarca no puede ser el miércoles matiarca Tiene que ser la siguiente Tiene que ser Alexa Y Alexa aún es un infante Así que A no ser que sí Podemos quedar con ella Pero no podemos tener bebés sobrenaturales Creo Dale de comer Dale de comer Dale de comer Que tenemos la matiarca en el hospital Bueno A lo que quieras ya Venga A lo que quieras Alguien que me haga caso No me ha encantado a nadie Vale, ha vuelto Gente, está sana Madre mía, ¿eh? Me estreso fuerte Me estreso Ay, Dios mío Me estreso No, viene reventada Viene, pero no, no, no Duerme, duerme, duerme Duerme, 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 duerme Duerme, duerme, duerme Miércoles No te puedes quedar en casa Por favor Como lo ves No puedes llamar o algo Decir Es que tengo a mi madre No te lo que no es Gente, por favor Porque tengo un montón de sims en la casa Cariño Todos son hijos No podemos llamar al cole Y decir que mi hijo está malo Hola, cita, mi amor Se me ha caído a la madre Que se me muere Llama, llama, llama Volver a casa así Llama, llama, llama Que se me muere Irina Vale, me da igual No pasa nada Escúchame Mira cómo está ¿Qué le pasa también a ella? Joder, macho ¿Qué le pasa? Ay, la virgen Que se arregla No tengo ¿No tengo? No tengo Se me mueve Irina Se me mueve No, se me muere Se me muere Gente, help Help se me muere A ti Se me muere Vamos a dejarla dormir Que le has metado una neurisma Vale Pues cuántas veces Va a dar la cadena Es que de mi vida Escúchame qué haces Vale Haz los deberes Pero es que O se queda O se me muere Irina Bisú Se me muere Irina Porque me pasó Una vez Con una sim Que estaba con una neurisma No descanso En la siguiente Y me petó Me pone nerviosa A mí esto Venga, voy Perdón Que voy a tercera Mañana nos vemos Bonicos míos Hola, mi amor Hasta mañana Ojo, cuidado Cómo se menea la molleja del brazo Ya tengo molleja de abuela Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Gracias por ver el video.